En marzo de este año, la actriz Fernanda Ostos fue víctima de acoso sexual en plena calle cuando un tipo le agarró los senos en la colonia Condesa. Ella denunció y al parecer el proceso se detuvo porque el agresor ya pagó una cantidad para redimir su culpa. Lo pagó y al recibir esta buena fe por parte de él, la justicia entonces les dan como un plazo, una suspensión del proceso. En febrero hicimos una apelación, no sabemos en qué va a quedar eso. Pero bueno, el proceso sigue. Lo importante y lo muy bueno de todo esto es que no se fue así nada más de que ya me voy a mi casa, aquí no ha pasado nada. No es así. Sí quiero dejar ese mensaje de sí pasa. Ella no está conforme y apelará para que el tipo pague aún más su culpa. Estoy buscando que la consecuencia sea algo para que esta persona de verdad lo piense, de verdad lo medite y que antes de hacerlo otra vez tenga, uy, me va a pasar esto, ¿no? Tenga un condicionamiento y ojalá tal vez una terapia para poder solucionar el problema de raíz. Respecto a su tranquilidad emocional, la actriz esto comenta. Me siento un poco más tranquila, no es una cuestión que se quite así como rápido, como que vas a un masaje y te quitan una bolita de la espalda y ya, porque no es lo único. El asunto es que sabes que sigue pasando, sabes que no es una cosa aislada, que no es la única persona que lo va a hacer, entonces pues ser mujer es peligroso, nada más. ¡Gracias!